Vean la pantalla, nos están esperando todo ese grupo de personas. Son afectados por la ocupación. Se manifiestan esta tarde por un problema que no deja de crecer en nuestro país. En Madrid Directo llevamos años recogiendo testimonios tremendos como estos. Dejaron de pagar suministros hace 21 meses. Entre rentas y lo que es luz y agua, por encima de 25.000 euros. Mi madre la pobre ya no le da pa' más. Los gastos de comunidad de esta casa, te puedo enseñar el último recibo, le he pagado yo 416 euros. Y me da mucha pena porque es que se dice que la vulnerable es ella, esta señora, vulnerable, ella. Con ayudas de 400 euros, más 430 de renta mínima de inserción, más ayuda de servicios sociales, más abogado gratis, más procurador gratis. Es que mi madre tiene 79 años, está enferma de cáncer, tiene EPOC, máquina de oxígeno vital, 24-7, desde hace cuatro años. ¿De verdad quién es la vulnerable aquí? Desesperada porque yo ya no doy de sí, ni mentalmente, ni económicamente, ni nada. Y eso se afecta en la familia, en el trabajo, en todo. Cuando vine a casa ya había gente dentro después de haberla comprado. Como la persona que está dentro era el familiar de la persona a la que yo se lo he comprado. Tengo que estar aquí en el sofá durmiendo, ya que tengo una que ocupar mi casa, desde hace dos años, que me debe 17.000 euros. Y estoy en ese estado de precariedad. Pues está claro que la ocupación no entiende ni de barrios, ni de clases sociales, ni de edades, y que le puede tocar a cualquiera. Hoy se concentra la plataforma de afectados, como les decíamos, por la ocupación, para pedir soluciones. Y Jesús, la verdad es que todos tienen historias que contar tan dramáticas como las que acabamos de escuchar. Así son decenas y decenas de historias en las que vemos en este grupo de manifestantes, que están aquí en el área de gobierno, familias y bienestar social del Ayuntamiento de Madrid. Y fíjate, tú que me decías que todos tienen una historia, aquí está Pilar, que tiene una historia, concretamente la de sus padres, Pilar. Mis padres con 80 años tuvieron que alquilar su vivienda para pagar las residencias, y sin embargo llevamos año y medio y no conseguimos echar a los inquilinos de la vivienda. La justicia es muy lenta en estos casos, servicios sociales no les da una vivienda social, aunque está pedida, y todo va en contra nuestra, no tenemos ninguna ayuda. La Comunidad de Madrid no nos da ninguna ayuda a los propietarios. Me decías, Pilar, que tus padres alquilan su casa pagada, con el trabajo de toda una vida, se van a una residencia para encontrarse mejor, ocupan la casa y... No, 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 son inquilinos que han dejado de pagar. Es el fenómeno de la inquiocupación. Ellos han estado pagando hasta que ha salido el Real Decreto Ley del Gobierno, donde se suspenden los juicios por desahucio y los lanzamientos. Entonces es muy difícil echar a los inquilinos que dejan de pagar. Ese es nuestro caso. ¿Y ellos ahora cómo están haciendo frente a la residencia? Se han gastado absolutamente todos sus ahorros. Es más, ya estamos poniendo dinero nosotros. Tenemos, ya no podemos seguir manteniéndoles en residencias y tampoco podemos recuperar su vivienda para ellos. Bueno, ese es solo un caso, Francine y Emilio, aquí está el de Paloma, que está en la misma circunstancia. La mía es mujer maltratada... La que está ocupando tu casa, que tú se la alquilas a ella... A ella y a su marido. Ella pide una orden de alejamiento del marido y es mujer maltratada. Y el juez tiene ahí su expediente de mujer maltratada. ¿Lleva cuánto tiempo en tu casa sin pagar el alquiler? Tres años. ¿Cómo estáis haciendo frente a todos esos gastos? Ahí, ¿cómo podemos? Tenemos que pagar el IBI, tenemos que pagar la comunidad. Ellos nos pasan de todo. O sea, a ellos les importa nada, que nos apañemos. Fíjate, Emilio y Francine, si esta historia es grave, escuchad la que nos va a contar aquí Yolanda. Hola. Yo llevo tres años. Dejó de pagarme mi inquiocupa en mayo del 2019. Consiguió la vulnerabilidad, como gran parte de los afectados que estamos aquí, de la plataforma. ¿Pero la curiosidad está en qué? Hay muchos madrileños viéndonos ahora. Lo más curioso de mi caso es que a la mía le han ofrecido un recurso habitacional que ha rechazado por tener gatos. De tal manera que mi expediente lo han metido en un cajón durante un año. Es decir, asuntos sociales le ofrece una casa, pero por tener casa... Y se permite rechazar por unos gatos. Y yo, cinco personas, tenemos que mantener a una sola y a sus gatos. Bueno, pues estas son las historias. Estos son los gritos y las consignas porque decís, para finalizar muy brevemente, que os sentís desangrados. Totalmente desangrados. Estamos tirados en la calle, nos estamos desangrando y ninguna administración está haciendo nada por nosotros. Nada. Bueno, pues estas son las historias de la ocupación que, como decías Emilio y Francín, comentabais, pues es un día tras otro en Madrid. Son ejemplos los que nos has contado tú, Fernando, ahora mismo en directo que se manifiestan. Los que venimos contando Jesús durante años en Madrid directo. Y siempre decimos lo mismo, en algún momento las leyes van a cambiar para que la persona que tenga su vivienda pueda volver a ella y que Noel Ocupa tenga todos los privilegios. Ojalá sea pronto. Bueno.